Buenas noches Buenas noches Buenas noches Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel avanzado Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas Hola, buenas noches Hola, buenas noches Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Carlos? Bien, 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 listo Excelente, muy bien Javier, bienvenido Por ahí vi a Julio ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Iván Hola, buenas noches Hola, Melisa Daniela, Kelvin Buenas noches ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien Excelente Vamos a comenzar entonces Y miren, les agradezco Créanme enormemente Que activen sus cámaras Créanme que es el primer grupo Al que felicito por eso Porque muy pocos grupos Mantienen sus cámaras activas Y eso me ayuda a A mí Porque a veces cuando ustedes Por algo de razón Ponen otra Desactivan la cámara Pues me siento como que Si no estuviera con nadie Entonces Gracias por Permitirme, ¿verdad? Verlos a ustedes Y que también ustedes Me vean a mí, ¿verdad? Entonces Les agradezco mucho Iniciamos la sesión Número seis Nuevamente bienvenidos Todas y todos Espero que los demás Se vayan incorporando Conforme vayan Pasando los primeros minutos Vamos a iniciar Con la sesión Número seis Semana dos ¿Verdad? Y seguimos con nuestra Ruta de aprendizaje Fíjense bien Tema, objetivo Desarrollo del contenido Demostración Consultas Y el cierre ¿Verdad? Como debe de ser Vamos a ver El día de hoy Fíjense bien Un caso muy particular Que es el tema Lista de validación Y función Buscar V ¿Sí? Ese es el tema Del día de hoy Bastante Simpático El ejercicio Que les traigo ¿Verdad? Hoy no hay tareas Así que no se preocupen El ejercicio Lo vamos a hacer Durante la clase El objetivo De la sesión Es Fíjense bien Implementar El uso De la lista De validación Y la función Concatenar Conociendo El funcionamiento Combinado De dicha función Y método Mediante el procedimiento Correspondiente Fíjense bien Se lo voy a decir Así A todos los que están Presentes En forma general Vamos a ver Concatenación Vamos a ver Lista de validación Vamos a ocupar La función Buscar V Les voy a enseñar Dos técnicas Para usar La función Buscar V Y un método Para usar La función Concatenar Para no estar Viendo las formas Y convertir Lo que está En la celda Que En la celda Se mira un texto Y en la barra De fórmulas Una función Aquí lo vamos a hacer De manera que Desaparezca La función Y solamente Se vea El muy texto De la celda Vamos a ver Muchas cositas El día de hoy Cortitas Pero que son Muy muy interesantes Para nuestro Diario Trabajo Vamos a hacer Una remembranza Con respecto a las listas De validación Y solamente Para que ustedes Se recuerden un poco Las listas de validación En este caso Son Las que nos ayudan A controlar El tipo de información Ingresada En nuestra hoja De cálculo Y ahora La vamos a combinar Con la funcionalidad De la función Buscar V Entonces Vamos a crear Por ahí Un elemento lista Y vamos a ocupar La función V Para Obtener información Fíjense bien El ejemplo Empieza más o menos Por acá Dice que en una hoja De cálculo Tenemos información Sobre diferentes Archivos Ubicados En un servidor Fíjense bien De la De una empresa Una consulta ¿Alguien sabe O me podría decir Que es un servidor O si conocen ustedes Lo que es un servidor ¿Alguna idea? ¿Lo han escuchado Me imagino yo? Sí, ¿verdad? Sí De esos trabajos Pan nuestro De cada día Conmigo Pero bueno ¿Sí? Ok ¿Qué es? O se trata Mejor dicho De un elemento Informático ¿Verdad? Entonces En ese elemento Informático Nosotros Podemos tener Alojado Correo electrónico Sistemas ¿Verdad? Podemos tener Podemos tener Un sinfín De información Y datos Que podríamos utilizar Dentro de la empresa ¿Sí? Entonces Para que más o menos Usted se vaya haciendo La idea ¿Verdad? De De esto ¿Verdad? Entonces ¿Cómo? No le voy a decir Cómo funciona De eso no se trata Esta clase Básicamente Lo que vamos a hacer Es Intentar Comprender Un poco En el sentido Del manejo De ciertas Características O informaciones O información Perdón Que se utilicen Dentro del servidor ¿Sí? Entonces Para eso Tenemos la siguiente Imagen Fíjense bien Que tenemos Esta información Que es una Un rango De datos Miren Tenemos En el AA1 Tenemos Archivo Tamaño Fecha Autor Y ubicación Miren No se ve Su Ah Perdón 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 Sí Es que había Quitado momentáneamente La pantalla Gracias Gracias Sí Tenemos Esta tabla ¿Verdad? En AA1 En donde tenemos Los encabezados Siguientes Archivo Tamaño Fecha Autor Y ubicación Fíjense Entonces Esto Lo que está simulando Es Por decirlo así Estas personas Que están acá En estas fechas Específicas Les tocó hacer Este reporte Del mes Este es el Tamaño Del archivo Que crearon Y esta es La ruta Donde está Almacenado Ese archivo ¿Sí? ¿Se comprende? ¿Se puede Comprender esto Un poco? ¿Sí? Entonces Esto es como Que yo dijera Que en lugar De servidor Dijera escritorio Por ejemplo O el nombre De su computadora En este caso Y ustedes tienen Una carpeta Que se llama 2011 Y dentro De 2011 Fíjense bien Están Reporte Enero Reporte Febrero Marzo Abril Mayo Y julio ¿Sí? Estamos Es como una carpeta Este Y esta pleca Que está acá Me indica Que es una carpeta La que está Antes Entonces 2011 Es una Carpeta Y lo que está Antes Porque según Esto Lo que está Antes De la pleca Entonces También sería Un Una Carpeta ¿Verdad? Pero en este Caso es la Dirección De mi Servidor De Empresa ¿Sí? Ahí Como les digo No voy a entrar En mucho Detalle Con respecto A eso Para que Ustedes Más o menos No se Vayan A Hacer Bolas Como decimos El Salvador ¿Sí? Aquí la idea Que necesito Yo que tomen Es que Vamos a usar Toda esta Información ¿Verdad? Para Hacer una Búsqueda Y lo vamos a hacer A través De una Lista De Validación Muy bien Entonces Vamos a necesitar Crear esta Tabla En donde En donde Dice Al seleccionar El nombre De un Archivo En este Caso Serían Estos Nos Especifique Sus datos Que sería Tamaño Fecha Autor Y así Como un Vínculo Directo A la Ubicación En la Red Que sería Esto Perdón ¿Sí? Entonces ¿Qué quiere decir? Que cuando yo seleccione Enero Reporte De Enero En la Lista Me muestra El tamaño Fecha Autor Y Ubicación O sea Me va a dar Toda esta Línea Informativa Si yo selecciono Reporte De Mayo Me va a dar Toda esta Línea Informativa ¿Se entiende Lo que va a ser Este Lo que vamos a hacer En este ejercicio? Más o menos Sí Luego de que ya hicimos La tabla Vamos a crear La lista Miren En este caso La lista está hecha En A1 Nosotros la vamos a hacer Bueno Lo voy a hacer En B1 Por conveniencia Pero usted lo puede hacer En A1 Pero para que no se vaya a equivocar O vaya a decir Miren Me falló la fórmula Estando en A1 Hágalo Hagámoslo Todos juntos En la misma ubicación Entonces Vamos a ubicar esto Entonces ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer una validación De datos Usando Desde Reporte Enero Hasta Reporte Junto Y nos va a quedar Como se muestra En la Diapositiva Miren Sí Seguimos En el siguiente paso Es donde Ahí surge La parte más importante Es donde vamos a obtener El valor De las demás columnas O sea Haga de cuenta y caso Que yo puedo tener Una tabla Inmensa de datos ¿Verdad? Y con este método Yo puedo realizar Búsquedas más Y específicas ¿Sí? Entonces Una vez que ya creamos La lista de validación Vamos a usar la función Buscar V Veamos cómo la vamos a usar Miren Vamos a colocar Aquí donde dice archivo En En Reporte enero Esta es una validación Para el ejemplo Luego Ponemos tamaño Y esta sería Como la fórmula Vean Que Deberemos de utilizar Me río Te voy a comentar ¿Por qué? Porque cuando estaba En la clase anterior Yo ya había colocado Y No me había percatado Ya habíamos puesto Todo esto ¿Verdad? Pero cuando buscábamos En otros Tipos de archivo No me No me No me cuadraba Este valor ¿Por qué? Porque no le había puesto Este parámetro ¿Sí? Son cuatro parámetros El valor de búsqueda El rango De De la búsqueda El número de columna Y el número de Perdón Y el valor De coincidencia Si le ponemos True Es Aproximada Y si le ponemos False Es Exacta ¿Sí? Entonces aquí es donde hay que tener mucho cuidado Espero que en esta clase No me vaya a pasar eso Entonces Ojo Entonces Luego de que ya nosotros Obtuvimos ese valor Aquí Vamos a ir ubicando Los demás valores ¿Viene? Vamos a ubicar fecha Y autor Algo muy importante Que nos dice la teoría Dice que recordemos Que los datos se encuentran En el rango Desde A1 Hasta A7 Eso es en aquella tarde ¿Sí? Pero nosotros Como yo siempre No me quedo O sea Ampliamos un poco más el ejercicio Nosotros Allá en el En la tabla En esta presentación Dice que se hace Desde el reporte enero Hasta el reporte junio Nosotros lo vamos a hacer Hasta de cien ¿Ve? Entonces Hay que tener mucho cuidado Cuando Con la función Buscar V Le pedimos encontrar El valor de la celda Aquí es A2 A2 Es el valor buscado ¿Sí? En el En dicho rango Y también hay que tener cuidado Con el último argumento De la función Ya que Con él indicamos Como les decía El nivel de coincidencia Si le Si no le ponemos El falso O verdadero Toma como verdadero Y verdadero Implica de que El valor que va a buscar Es un valor Aproximado En cambio Si le ponemos falso El valor de coincidencia Va a ser Exacto ¿Sí? Entonces De la misma manera Vamos a poder crear La fórmula Para las otras columnas Y así es como Nos va a quedar Nos quedaría como esta Miren Así ¿Verdad? Entonces Yo aquí selecciono El archivo Y Excel Me tiene que mostrar Todo lo demás ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien Vamos Abramos nuestro Archivo de Excel Semana 2 Y creemos un archivo Una hoja Perdón Que se llame Ejercicio 06 Y me avisan Cuando lo tengan listo Voy a ir Pero un poco De agua No No Gracias. ¿Listos? Muy bien, vamos a hacer, vamos a construir la siguiente tabla, miren. Voy a colocar por acá. Ahora, les voy a mostrar la pantalla y esta es la tabla que vamos a construir ahorita. Les voy a dar unos minutitos para que lo puedan realizar. Hagámosla, por favor, vamos a poner A, pero váyanse a la misma ubicación, es AA1, miren. Lo ponen aquí en el cuadro de nombres, AA1 y lo va a traer para acá, miren. Entonces, vamos a hacer esta tablita, hagámosla, ¿sí? Si se recuerdan, en la tablita, allá estamos hasta junio, miren. Las fechas son las últimas de cada mes donde se hacen corte y los nombres de los autores son los mismos de enero a junio, en ese mismo orden de julio a diciembre, miren. Lo que cambia es esto, pero aquí les quiero enseñar cómo hacer esto, ¿sí? Póndame mucha atención. Como queremos unir dos palabras, vamos a poner reporte y enero, miren. ¿Sí? Entonces, vamos a venir hasta diciembre, miren, ¿sí? Esto para que no lo estén escribiendo ustedes ahí, reporte enero, reporte febrero, para que lo hagan más rápido. Miren, ¿cómo se hace? Pongamos acá, igual. Vamos a poner acá. Vamos a poner reporte, ese bien, ampersand enero, miren, pero el Y2 lo vamos a fijar, miren. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar cuando yo arrastre? ¿A ver qué me puede decir qué va a pasar? Va a cambiar el mes. Solo el mes, y reporte va a quedar intacto. Igual. Es correcto, miren. Y, pero miren, y si borra esto, porque esto solamente lo hizo para hacer el cuadro de archivo, se borra todo. Ponga mucha atención, que es, miren, lo que va a hacer es esto. Ya Kelvin y creo que el compañero José ya lo saben. Bueno, seleccionamos, miren, le damos clic derecho, o control C para copiar. Le damos clic a la primera celda, y ahora le damos clic derecho. No le vamos a dar clic en pegar, sino que vamos a buscar una opción dentro del pegado especial, que se llama pegar valores. Y cuando yo le damos clic a esto, donde había fórmulas, ahora ya hay solamente texto, miren. Y ahora si borro esto, miren, ya no se afecta a esto, miren. Hagámoslo. Este es un truquito. ¿Ok? Puede poner la fórmula, por favor. Ay, ay, ay. Ya la había eliminado. Vamos a darle control Z. Ahí está la fórmula. Es, en este caso es una fórmula. ¿Sí? ¿Estamos, Iván? Iván, creo que nos pertenece, ¿verdad? ¿Sí? No, sí, pero sí, ya lo hice. Muchas gracias. ¿Los demás? Pero si ponen la fórmula, por favor. Ah, ok. Por eso preguntaba. Aquí lo podríamos hacer con concatenar también, con la función, miren. Solo que en lugar del ampersand, iría igual concatenar Z2, eh, como, como referencia absoluta, punto y coma, Z2, y entra. Aquí lo hice concatenando con el signo del ampersand. Allá en ubicación lo vamos a hacer de otra manera. Lo puedo, ¿Puedo, puedo seguir? ¿Hola, hola? Sí. ¿Sí? Vaya. Voy a detallar y aquí. Ahora vamos, estos de tamaño, fecha y autor, ya les dije, van a ser genéricos, usted los va a poner. Entonces, vamos con el de ubicación. La ubicación tiene una estructura. Veamos cómo es la estructura de la ubicación. Miren. Pleca, pleca. Servidor 01. Pleca. 2011. Pleca. Y el nombre del reporte. Punto XLS. ¿Ok? Entonces, vamos, lo voy a escribir por acá para que no se me olvide. Sí. Servidor 01. 2011. Y el archivo. ¿Miren? ¿Ok? Así tiene que ser. Entonces, yo por acá, miren, voy a poner servidor. Eso. ¿Sí? Sí. Vamos a poner servidor. Servidor 01. Y aquí 2011. ¿Bien? No importa que la pleca esté hacia el otro lado. No, así debe de ser. Para el, para la red, se ocupa la pleca invertida. No la, no la, que nosotros conocemos como, como la pleca normal, la que está ahí en el teclado alfajero, el teclado numérico de su teclado. Es otro. Para obtener la pleca invertida es ALT 92. Miren. Dos veces. ¿Eh? 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 Eh, profe, una consulta. Sí. Este, fíjense que yo tuve problemas ahorita con el Excel. Eh, la tabla que está mostrando ahorita, eh, va a ser siempre en la columna AA y la otra informa, eh, las otras columnas las, las ocultamos. No, no, no. Aquí está. Aquí no hemos ocultado. Solamente nos hemos movido. Ah, ok. Pero entonces, eh, siempre en la... Sí, vamos a regresar a B1, ¿Vean? Ajá. Sí. Sí. Vale. Vamos a... ¿Estamos bien ahí? Sí, sí, sí. No, ya entendí, sí, porque tenía problemas con el Excel, entonces se me trabó y perdí la conexión con su clase. Pero ya me ubiqué. Gracias. Ok, excelente. Vale, miren, vamos a hacer este formato acá, ¿Sí? Y vamos a usar estos dos. Vean dónde los he puesto, los he puesto de manera estratégica para que peguen con la línea, miren, ¿Sí? ¿Estamos? Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a usar la función concatenar, bueno, le voy a quitar aquí esto porque... Eh... Te voy a aplicar el mismo formato porque se me va a dar un poquito bien. Vale, miren. Igual, concatenar, ¿Sí? Vamos a concatenar lo siguiente. Primero, vamos a concatenar un texto al noventa y dos, al noventa y dos, comillas, punto y coma. Luego vamos a concatenar este y lo vamos a fijar, punto y coma. Luego concatenamos otra vez una pleca, miren, ¿Sí? Luego concatenamos este valor y lo fijamos, punto y coma. Luego, otra pleca, punto y coma. Ahora vamos con el nombre del archivo, ese no lo vamos a fijar. Y por último debe terminar con punto XLS y nosotros le vamos a agregar la X porque es de las últimas versiones de Excel. Y cerramos con... Y cerramos comillas, miren. Y cerramos paréntesis, miren. Y todo esto me va a dar esto, miren. Miren, el mismo formato, miren. Servidor 01, el año y el nombre del reporte y le agregamos esto, ¿Sí? ¿Qué me va a tocar aquí en este momento hacer? Arrastrar, miren. Le doy acá, miren. ¿Sí? Y ya puedo borrar todo esto, miren. Ah, no, miren, todavía no puedo, vean. Porque esto todavía los está usando. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Tienes que copiarlos. Tenemos que convertirlos en valores, miren. Seleccionamos, control C, doy clic a la primera celda, clic derecho, pegado especial o a este que está acá y desaparecen las fórmulas, miren. En este caso sería función, ¿Sí? Y acá lo que voy a hacer es que todas estas las vamos a convertir en vínculos, ¿Vean? Solo le voy a poner non acá y de ahí todas se van a convertir en hipervínculos. Y ya tenemos la tabla lista. Ahora, miren, puedo venir aquí y borrar y ya esto no se me va a modificar, ¿Vean? ¿Sí? ¿Preguntas? Esta es la primera parte del ejercicio. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Con respecto a lo que hemos hecho hasta el perto. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Solo la última fórmula que utilizó para hacerlo todo unido, ¿Verdad? Sí. Sí, por aparte la puede ser. No, la vamos a retroceder. No, por favor. Aquí está. Esto, ahí me pude haber ahorrado algunas cosas, pero yo lo hice así para que ustedes vean que podemos concatenar e ir creando, miren, una ruta o ubicación en este caso. Y nos salió bastante bien. ¿Las plecas con cuál la hizo? Me dice Alt. 92. Alt 92, creo. Sí. Después de todo eso, ¿Qué hizo? No, no, no. No entendí lo último. Convertí el texto que las funciones las convertí ya en el texto que muestran realmente. Seleccionamos todas las ubicaciones, clic derecho, copiar. No, no. Ah, después, después de eso. Ah, convertí, seleccioné todas las ubicaciones, le di clic derecho, hipervínculo. Y le di, eh, donde dice, te lo voy a enseñar. Aquí donde le di hipervínculo, aquí donde dice archivo o página existente web, aquí donde dice dirección, le puse noni. Para que todas fuesen de esta manera, ¿eh? Ahora sí, eh, José. José Miguel, ¿estamos? Sí, estoy copiando ahorita, gracias. Me avisa, por favor. Perdón, a mí no me sale la pleca con el Alt 92. Está en una laptop. Sí. Para los que están en una laptop, les voy a recomendar que se vengan a una celda aparte, se vengan a insertar. Aquí en símbolo, y ubiquen la pleca. Mira, aquí dice el código de caracteres ASCII, ¿ve? Revise qué carácter, qué combinación le aparece a usted. A mí me aparece el 92. Ah, ok, ahorita, ahorita. Y si no, y si no lo puede hacer, le da clic a la pleca y le da insertar, miren, aunque es un poquito más engorroso, le da copiar, y ahí lo va pegando, pero eso ya lo haría de forma manual. Está bien. Gracias, gracias. ¿Puede poner la fórmula de la ubicación otra vez, por favor, que la estaba copiando? Gracias. 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 Profe, perdón que lo moleste. Se puede ubicar otra vez con lo del símbolo. Yo también estoy en una laptop, pero a mí no me aparece. Quiero ver la referencia donde está la pleca. Aquí insertar símbolo. Y aquí usted tiene que ver que diga texto normal y ubique la pleca. Ah, ok. Y aquí tiene que decir el número con el que se puede. Ok, ok, perfecto, gracias. Como le decía, si no lo pueden colocar con esa combinación, le dan insertar y ni modo, van a tener que seleccionar la pleca y le van a dar copiar para usarla con control C. Pues que fíjese que yo, vaya, yo estoy viendo ahorita, pero el pleca me aparece ahí en el sentido inverso. Ajá, me aparece con esa, cabal. Pero cuando le doy el símbolo y quiero buscar ese símbolo, no me aparece al inverso. Tiene que aparecerle, Julio, porque es una norma. Es algo que ya está ahí. Tiene que decir texto normal, mire. Quiero ver, espérame. Es que sí está en texto normal. Símbolo texto normal. Y en subconjunto no tendría que decir algo, ¿no? No, no, no. Es que no, 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 no me aparece. Ahí la mandé en el chat para que la copie y la pegue. Ok, gracias. Si puedes, Javier, perdón. Sí. Ahí se la mandaron para que la copie y la pegue en Excel. Gracias, gracias. Muy bien, me avisan. Si ya terminaron acá, voy a convertir esto en lo que les mencioné. ¿Verdad? Vamos a copiar. Y ahora vamos a pegar los valores. Y ya son textos. Hoy puedo borrar esto y no hay ningún problema. Podría borrar esto y no se borra nada, ¿eh? ¿Me cuentas, Julio, si pudo, si logró? ¿Con copiar y pegar? Sí, ¿verdad? ¿Se tocaría? Ahorita voy a probar. Gracias. Los que ya finalizaron me comentan ahí con un ok en el chat, por favor. Gracias, Elisa, Iván. Excelente, Kelly. Click, una pregunta. ¿Ya? Es normal que no me salga a mí así en azulito, como que fuera una dirección. No, es normal. Lo que tiene que hacer usted es seleccionar, mira, click derecho, vínculo, y aquí donde dice archivo, página web existente, donde dice dirección, escriba la palabra non-le. Así, non-le. Y le da aceptar y ya va a tener el formato, aunque no se va a redireccionar a ningún lugar, pero va a tener la, el estilo de una, y permita. Listo, gracias. Muy bien. Te voy a mandar captura de la tabla hasta donde se ve acá, al chat de Zoom. ¿Verdad? Porque necesitamos avanzar en este lado. Este, estoy en A1. Miren, A1 y yo lo voy a hacer en B1, B2. ¿Miren? ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacerlo. La primera parte es obtener de archivo, ¿sí? Lo que es una lista de validación, ¿sí? Entonces, debemos de crear la lista de validación, ¿sí? La lista de validación la vamos a tomar, fíjense bien, de acá, miren. Sí, vamos a tomar eso como el, el, en el que nos vamos a avanzar para hacer la lista, miren. Entonces, me posiciono en archivo, miren, me voy a datos, en datos me voy a herramientas de datos y busco validación. Aquí en validación, cuando abre, cambiamos permitir, donde dice cualquier valor, por una lista, miren. ¿Sí? Y ahora viene lo bonito. Le damos clic acá y nos vamos a ir a buscar el rango, miren. Desde A2 hasta A6, en 3. ¿Sí? Ahora aquí ya tenemos la selección, fíjense bien, regresamos al botoncito, le damos clic y le damos a aceptar, miren. Y regresamos a la posición. Y vean que ahora ya le aparece un poquito de validación, miren. ¿Sí? Ahí están todos los reportes. Entonces, lo que yo quiero que haga esto es que cuando yo seleccione algún reporte, me muestre esto, miren. El tamaño de ese reporte, la fecha de ese reporte, el autor de ese reporte y su ubicación respectiva. Entonces, vamos a crear con un buscador, miren. ¿Sí? ¿Vean? Ahora que ya estoy ahí, ¿sí? Bueno, terminemos esto. Hagamos la validación y preparemos este escenario para la siguiente parte del... Esta sería ya la última parte, la tercera parte del ejercicio. Hagámoslo, por favor. Con lo de la validación, creo que no hay problema, ¿verdad? Creo que lo pueden hacer ustedes, ¿sí? Hagámoslo, entonces. Y el que lo va teniendo así como lo tengo yo, me va poniendo un ok en el chat. ¿Javier? Excelente. ¿Vean bien? El que empieza a la matriz y van a ser. También. Muy bien. Entonces, podemos seguir. Ahora vean, aquí viene la magia de todo. Fíjense bien. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahorita es lo siguiente. Bueno, yo voy a escoger cualquier reporte. Por ejemplo, junio. Miren. ¿Sí? Entonces, aquí en el tamaño voy a poner igual. Buscar v. Miren. ¿Sí? ¿Quién es el valor buscado? Reporte de? Junio. Junio. ¿Quién es la matriz? Tabla. Ah, la matriz tabla. Fíjense que es toda esta. Miren. Desde donde dice. Sin considerar los títulos. Miren. Desde enero, que es AA2, hasta AE3. Miren. ¿Sí? Punto y coma. Ah, pero esto lo vamos a fijar. Miren. Con F4. Lo vamos a fijar. Y también el B2, porque eso ni se va a mover. Tierra, ¿sí? Ahí está. Punto y coma. Ahora el indicador de columnas. Miren. Como yo sé que tienen este mismo orden, si el nombre del archivo está en la columna 1, ¿no? ¿El tamaño en qué columna está? 2. Correcto. Le ponemos 2 y le ponemos que debe ser en tipo de coincidencia exacta. Miren. Y ahora le damos ENTER. ¿Sí? Miren. Y ya funcionó. Hagan este primero, por favor. Permítanme. Miren. Gracias. 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 ¿Ya lo hicieron? ¿Ya funcionó? Sí. Muy bien. Miren esto. Entonces, si yo quiero la fecha, si yo quiero la fecha, entonces sería la misma fórmula, ¿o no? Solo cambia el número de columnas. Ah, muy bien, porque aquí era la segunda columna, aquí va a ser la tercera, miren. Pero miren qué dato me tiró ahí, ahí, eso, vean. Hay que cambiar a formato. Es correcto, excelente. Muy bien, ya vean. Le damos de general a fecha corta, miren. ¿Sí? Hacemos lo mismo con autor, solamente que aquí va a ser. Cuatro, miren. Cuatro, miren. Y la ubicación, miren. Cinco, vean. Miren qué bonito. Y ahora, vean. Todo cambia, vean. Sí. Una consulta. Diga. Y en ubicación, aquí no debería de verse como un hipervínculo o hay que activarlo. Hay que hacer lo mismo, vean. Clic derecho. Vínculo. No. Y ahora. Ahí está. Hagámoslo, por favor, y luego les voy a enseñar el truquito que les mencioné. Sí. Y esto, profe, ¿de dónde lo trae? ¿De dónde viene toda esta información? De la matriz. De la matriz que está allá en AA1, ¿verdad? Sí. Ok. Excelente. Muy bien. ¿Alguna preguntita con lo que sucede acá? ¿Hasta dónde hemos llegado? Yo tengo una pregunta del por qué aquí, o sea, ¿cómo es eso de la función del non para activar el hipervínculo de la ubicación? Ah, no, no, no. Non podría haber sido un hola, por ejemplo. Yo uso non cuando no necesito esclarecer una ubicación específica, porque realmente esta dirección no existe. O sea, yo no tengo en mi máquina un registro donde al darle clic me lleve al servidor 1 en la carpeta 2011 con el archivo reporte noviembre. Pero, piense bien, yo podría, eh, podría, veamos, veamos, veamos. Podría hacer esto. Podría decirle, eh, lugar de este documento. No, no, no. No, no. Ah, no. Sí, sería bien. En carpeta actual, yo le podría decir, oiga, en mi equipo, en mi disco duro y en mi escritorio hay una carpeta que se llama 2023. Aquí en 2023 me voy a inventar, fíjense bien, aquí en 2023 me voy a inventar una carpeta. Vamos a ver si puedo crear. Ah, no, aquí no la puedo crear. La voy a hacer en un lugar más fácil. En el escritorio. Fíjense bien que ahí, voy a crear una carpeta que se llame servidor 01, mira. Sí. Sí. Y aquí cuando yo actualice, le doy aquí, escritorio. Tiene que haber una que se llame, aquí está, miren. Vean todos estos puntitos que están acá. ¿Sí? ¿Sí? Esas son las carpetas que están arriba del servidor. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, imagínense que yo ahorita voy a poner, ¿sí? Esto sí lo podría tener. Reporte. 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 Voy a cerrar. Entonces, aquí dentro, ¿sí? Yo podría poner así, miren, y le doy a aceptar. Y vean toda la ruta que puso, ¿sí? 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 Pero funciona. ¿Por qué? Cuando yo le doy click, miren, ¿a quién me abrió? ¿Sí? A reporte de enero, que está en servidor 01. ¿Sí, Julio? ¿Está bien? Sí, entendido. Gracias. ¿Sí? Entonces, aquí lo hemos puesto así para simular el ejercicio. No, porque yo no los quería poner a hacer una carpeta con 12 archivos vacíos. ¿Sí? No los quería hacer a simular una carpeta del servidor. Pero sí se puede, miren, para que vean. ¿Sí? Le damos modificar y aquí está. Miren, esta es toda la dirección. ¿Vean? ¿Vean? Y vean, si abro aquí, se va a ver. Miren. En el equipo, en la unidad C, en la carpeta usuario, en mi carpeta Carlos Galdámez, en el escritorio, en 2003, 23, en cursos de inglés corporativo, bla, 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 bla. ¿Verdad? Bueno, pero está en el escritorio, ¿Verdad? Y aquí en el escritorio está servidor cero uno. Miren. Creo uno, dos, tres, cuatro carpetas que están arriba del servidor cero uno. Miren. Y si yo selecciono aquí, ya me genera el, la urn, ¿Verdad? Pero este, este archivo sí existe. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, por ahí hubiéramos podido jugar también. ¿Verdad? ¿Sí? No sé si ahora queda un poco más claro. Sí, muy claro. Gracias. Ok. Sí. Excelente. Muy bien. Ahora falta de ver algo. ¿Qué pasa cuando, bueno, eso está en el, en la presentación. ¿Qué pasa cuando hay un error? Miren. Cuando el elemento archivo de búsqueda no tiene nada. Nos suele dar este error. Miren. Veamos. Voy a borrar aquí, porque puedo borrar, miren. Miren. ¿Qué pasó? Me aparece el, el símbolo de, de error. ¿Se recuerdan de eso, verdad? Sí. Entonces, ¿Qué significa ese N pleca D o también conocido como N pleca A? Que no hay, no se encontró el elemento de, de, de búsqueda. Miren. Sí. Él, ¿Sí? El valor buscado no se encontró. ¿Ven? Entonces, para evitar esto, les voy a enseñar una técnica. Sí. Ah, sí, sí, sí. Se la voy a enseñar primero y luego les enseño el otro truco que se me vio olvidado. Espero que me alcanza el tiempo. Vean, a este le vamos a dar F2 Y vamos a utilizar Voy a seleccionar todo Menos el signo de igual Le voy a dar copiar Y lo voy a eliminar Voy a usar una función que se llama Si.error Miren Y abro paréntesis Donde dice valor como argumento Le voy a pegar lo que acabo de copiar Que es la función buscar V Luego le voy a poner un punto y coma Y entre Comillas dobles Yo le podría poner un mensaje O le puedo poner un indicador Diciendo para que no se vea el error Entonces aquí le voy a poner un doble Cierro Las comillas Y cierro los dos paréntesis Un paréntesis, perdón Entonces, ¿Qué va a ser esto? Miren, le voy a dar enter Vean lo que pasó acá Me aparecen los dos guiones Que significa que No se ha empezado a buscar nada Eso es lo que significa ¿Ok? O cualquiera le pudo haber puesto también Eh, comillas Comillas dobles Pero aquí Eh, surge un detalle ¿Ven? ¿Sí? Solamente le ponemos las comillas Pero yo le quise poner las Los guiones El guión doble Para que se vea que No se ha empezado a buscar nada Eso es lo que significan esos dos Guiones Eh, seguidos Pero si yo busco algo ¿Qué pasa? Miren Me aparece la información ¿Se entiende para qué es la función Sí.error? ¿Qué dicen ustedes? Aquí es dos Aquí es tres Aquí es cuatro Y aquí es ¿Ven? ¿Ven? Y ahora que yo busque un elemento Ahorita como no hay nada Me aparecen esos guiones Pero si yo busco uno Me va a aparecer la información ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Se comprende lo que sucede acá? Sí ¿Sí? Ahora les quiero enseñar el truquito que les mencionaba Solamente que este truco Eh, deben de saber en qué momento utilizarlo ¿Sí? Voy a, me voy a traer esta función Solamente la función Buscar V ¿Sí? Imagínense que yo Tengo esta función ¿Sí? Pero Ahí va el tamaño ¿Verdad? Pero Yo sé Que Después De tamaño Va fecha Y después de fecha va autor Y después de autor va Ubicación ¿Sí? Entonces miren Yo puedo hacer esto Voy a abrir llave Y voy a poner los números de las columnas consecutivos Miren Dos Tres Cuatro Y cinco Cierro ¿Qué creen que va a pasar acá? Lo que usted acaba de pensar Miren Pero aquí está el problema con este valor Bueno, aquí Tendremos que ponerle fecha contra Miren ¿Sí? ¿Vean? ¿Sí? ¿Sí? ¿Vean? ¿Y qué hay en estas celdas? Profe, miren Hay un espejo Miren Interesante Aquí está la fórmula Si usted la borra Se va todo Miren ¿Sí? Pero aquí Esta es una Si no mal me recuerdo Tiene un nombre técnico Pero esta no me recuerdo Yo le Para poderme ubicar más fácil Yo le llamo función Espejo O Método de espejo ¿Por qué? En correlación Al primer argumento Que en este caso Sería el 2 De tamaño Yo sé que en la columna 3 Está fecha En la columna 4 Autor Y en la columna 5 Ubicación Entonces genero Una Algo que se conoce ¿Se recuerdan de este De esta estructura? La vimos en una función Por allá En el intermedio Se le llama Matrices ¿Sí? O arreglo Arreglos ¿Sí? Entonces A esa matriz O arreglo Yo le estoy diciendo Oiga Vaya a buscar En el valor buscado En el rango Especificado Estas 3 columnas O estas 4 columnas Como le he puesto acá Con rango O valor de coincidencia Falso Y por eso Me pone Todos los valores Miren ¿Sí? Pero ¿Qué sucede Cuando yo le doy click A esta celda? No hay nada Miren Aquí Le doy click Pero si alcanza A ver algo Como que está en gris Pero cuando le doy click No se puede modificar Ahora entiende Por qué A veces va a ser necesario Que podamos utilizar Esta forma De una Por una Y a veces Y a veces sea necesario Utilizar Una función De tipo espejo Creo que No me recuerdo Muy bien Pero creo que Si no mal recuerdo Esta Creo que es la única Función que tiene Esta Funcionalidad ¿Sí? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Se la sabían Esta? Espero que Les haya parecido ¿Sí? Espero que Les haya parecido ¿Ok? Así que este sería El ejercicio De la sesión 06 ¿Verdad? Por acá Es correcto O sea Si ya sabemos Que la estructura Tiene Tantas columnas Y luego le queremos Agregar Entonces Tenemos que Volver a reconfigurar La función O sea Aquí es donde Hay que tener Mucho cuidado Ahora Si usáramos Otras funciones Como índice Y coincidir Lo podríamos hacer De forma más automática Pero ya es una Combinación Un poco más extrema Y ahí hay que Saber Cómo jugárselas Con La estrategia Del índice Que el índice Trabaja por coordenadas Y con un coincidir Le decimos Qué número de fila Y con Y con el otro Coincidir Un número de columnas Entonces Pero hay que tener Mucho Mucho cuidado Con eso Bueno chicos Hemos llegado al final De esta sesión ¿Verdad? No sin antes Invitarnos A que terminemos O Comencemos Por ahí algunos ¿Verdad? A trabajar Con lo que serían Los laboratorios ¿Verdad? Ya que Recordemos que Cada Jueves Se le va a estar Revisando Bueno ya no lo hago yo Sino que lo hacen mis compañeros De inglés corporativo Para este tipo de Capacitación Entonces Voy a estar revisando Constantemente ¿Verdad? Pero Necesito que se Comprometan ustedes A estar realizando Los laboratorios ¿Ok? Así que sin más Hemos terminado el ejercicio Del día de hoy Guárdenlo ¿Verdad? O termínenlo Los que no habían terminado Y nos vemos el día de mañana A la misma hora Y por el mismo canal Así que Muchas Pasen feliz noche Y bendiciones para todos Buenas noches Buenas noches Buenas noches Gracias